Mi nombre es Alfonso, mi bar es el bar-restaurante La Casa del Pueblo. Nosotros nos encontramos situados en la calle Prado San Sebastián número 10. Estamos situados en la localidad de Guillena, afortunadamente con los tiempos que corren. Tenemos buena aceptación dentro del pueblo y muy agradecidos a todo nuestro público y clientes que son fieles a nosotros siempre. Nosotros abrimos las puertas de este negocio el día 1 de diciembre del año 2016. Actualmente presentamos el negocio, mis mujeres y yo, en tres semanas. Los fines de semana tenemos personas extras que nos acompañan. La crisis sanitaria, aparte del confinamiento que todos hemos estado durante dos meses y medio sin parado, después hemos tenido la verdad que un verano aceptable, la gente ha respondido. Y actualmente, pues entre lo que es el tema domicilio, que nosotros antiguamente, antes de que pasara la pandemia, no lo teníamos dentro de nuestros recursos, pues la verdad que ha tenido muy buena aceptación. A mí lo que más me gusta de mi trabajo, aparte de tratar con el cliente, aparte que son ya como parte de la familia, porque son clientes habituales, yo siempre tengo una norma, me encanta que las cosas salgan bien. Voy a hablar de mi carta, mi carta está pensada para un público exigente y por eso nosotros ponemos la máxima exigencia en nuestros productos. Tanto nuestras carnes a la brasa, ibéricas, terneras, se puede tener una gran variedad en pescado y otras tapas elaboradas que salen de la cocina nuestra. Os invitamos a que vengáis y disfrutéis de una bonita experiencia.